El Congreso entregó la máxima distinción del legislativo a la Universidad Autónoma del Caribe, institución que cumple 50 años. Se trata de la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Comendador. Me siento muy orgulloso de entregar esta distinción en nombre del Senado de la República a la Universidad Autónoma del Caribe con 50 años de historia. Es que es una universidad que ha dejado huella en Colombia, en especial en el Caribe colombiano. La máxima distinción que entrega el legislativo en Colombia fue recibida por el rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Rancés Vargas. No hace sino comprometernos en seguir por la ruta correcta. Nos lanza un mensaje de cuánto valora el poder legislativo lo que ha sido este medio siglo educando 48 mil colombianos que sirven con lujo de competencia al país. En la ceremonia se destacó el aporte de la universidad a la construcción de país durante los 50 años de existencia.